María Barrios Hermida Comunicación Pública, Brand Manager, España Licenciada en Derecho con varios Másters Internacionales en Neurocomunicación y Liderazgo Experta en Comunicación Política, Neurocomunicación y Percepción Ha trabajado para líderes políticos y empresariales en España, México, Inglaterra y Estados Unidos Speaker, conferencista y docente en varias universidades de España y escuelas de negocios Buenas tardes Ahora vamos a tener posiblemente una charla de las No las charlas técnicas, las charlas legales, las charlas sobre temas jurídicos que solemos compartir Si no, creo que vamos a tener un contenido que vale la pena porque nos va a reformatear de alguna forma Nuestro mindset Ahora que volvemos, tras la pandemia nos volvemos a encontrar, volvemos a tener la alegría de vernos Estamos volviendo a poco Pero todavía mantenemos una forma de comunicación mediatizada A través de distintas plataformas y todavía hoy nos encontramos con clientes y nos encontramos con colegas en un nuevo formato híbrido Iba a decir pospandemia, pero vista las nuevas olas todavía no terminamos de salir de la pandemia anterior Estamos en una situación medio extraña Y esto nos obliga a repensar sobre nuevas habilidades de comunicación Y para los que estuvieron ayer en la breve presentación de María, yo creo que se quedaron con ganas de más Muchos lo han comentado Y ahora vamos a tener el plato fuerte de sus contenidos María, el piso es tuyo, un placer tenerte con nosotros El placer es mío, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización Ayer di las gracias a la Junta Directiva Y hoy os pido un aplauso también para el aspecto técnico Esas personas que hacen posible desde los fotógrafos hasta Claudia, hasta Patricia, hasta nuestros compañeros de sonido Que hacen posible que esto se escuche y que funcione bien Así que un fuerte aplauso para ellos, que se lo merecen y son unos verdaderos genios Bueno, pues aquí estamos, otra vez hablando de neurocomunicación Mi conferencia de hoy, tengo 59 con 52 segundos, 59 minutos y 52 segundos La voy a dividir en dos partes, en dos bloques Primero vamos a hablar de las nueve cosas imprescindibles que uno debe saber sobre neurocomunicación Y después pasaré a un aspecto muchísimo más práctico Primera axioma, cuando hablamos de neurocomunicación Cuando hablamos de nuestro cerebro, de vuestro cerebro y el de vuestros clientes En el mundo todos tenemos la misma voz Y más ahora que vivimos en un mundo globalizado con las redes sociales Pero no todas las voces valen lo mismo Esto lo vemos mucho con los niños No sé cuántos de los que están aquí tienen hijos Por favor, que levanten la mano No seáis tímidos Padre de familia y madre de familia Perfecto Pues vosotros sabéis que cuando los niños son chiquininos, sobre todo Después ya cuando son mayores también Pero sobre todo cuando son chiquininos Papá y mamá son guau Y lo que ellos dicen es guau Incluso a veces se pegan en el cole porque mi mamá ha dicho y mi papá ha dicho Bien Esos padres, todos tienen la misma voz Pero no todas las voces valen lo mismo Cuando hablamos en el mundo de los negocios Nos hacemos mayores Pasa lo mismo Y supongo que algunos de los que están aquí Habéis oído a los ponentes y habéis dicho Uy, si eso ya lo he dicho yo hace muchos años Sí, pero vuestra voz no vale lo mismo que el de la persona que está ahí sentada ¿Por qué? Porque no tenéis construida la imagen pública y la posterior reputación Por eso es tan importante el tema de la imagen pública Para que vuestra voz se diferencie de las del resto Segundo axioma Al cerebro Al mío Al de Marcelo Al de todos los que estamos aquí Le gustan las cosas sencillas Que no nos gustan las complicaciones Les gustan que se lo pongamos fácil Fácil a la hora de hablar Fácil a la hora de comunicar Menos a la hora de ligar Que hay que ponerlo complicado Salvo ahí Hay que ponerlo fácil A la hora de hacer una web Yo me encuentro muchas veces con web Que son para pegarse un tiro Esta es una web Que es la peor web del mundo La tenéis ahí Pues existe una web Que es la peor web del mundo Y nos da las pistas Sobre lo que no se debe hacer Cuando tu cerebro ve esta página Explota Se desconecta Dice ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque hay demasiados impactos Y no sabe dónde centrar la atención Por eso a veces menos Es siempre más Tercer axioma De los nueve Que engloban el primer bloque Decidimos Y actuamos Siempre en base a sentimientos A emociones De eso va la comunicación De eso va la neurocomunicación De lo que yo os estoy haciendo sentir hoy aquí Y ojo Lo que vosotros estáis haciéndome sentir a mí también Esto no lo digo yo Que también lo digo Lo dice un señor Que es un experto En temas de percepción Y de neurocomunicación Que es Antonio Damasio Os recomiendo que os apuntéis el nombre Si os gusta este tema Y lo que dice Antonio Es que cuando recibimos un estímulo externo Ayer hablamos de los estímulos Que pueden ser visuales Verbales Olfativos Cuando recibimos un estímulo externo Nuestro cerebro Manda una orden al cuerpo Y el cuerpo reacciona ¿Qué significa esto? Que ahora mismo Estáis oyendo mi voz Estáis viendo mi comportamiento no verbal Y vuestro cerebro Está haciendo un análisis De todo lo que veis Y a lo mejor un día No sé Conocisteis a una persona Que llevaba un traje de lunares Y la odiasteis a muerte Simplemente al verme a mí otra vez Con un traje de lunares Ya os ha generado un rechazo principal Esto que es algo muy simple Y muy sencillo de comprender Es un proceso muy complejo Que se crea en el cerebro Cuando veis algo Mirad Cuando yo era pequeña Mis abuelos tenían Una parcela muy grande Un chale Y solo me dejaban salir a jugar Al césped Que es donde más me gustaba estar Cuando el césped estaba cortado ¿Qué pasa? Que yo cuando escuchaba La segadora Y estaban los jardineros ahí Cortando el césped Y olía A césped recién cortado Sabía que iba a salir a jugar Ahora que tengo bastantes más años No os voy a decir cuantos Pero bastantes más Cuando paso por algún sitio Y vuelo a césped recién cortado Automáticamente sonrío Y yo no me doy cuenta Pero mi cerebro aprendió Porque recibió un estímulo externo Generó una emoción Y esa emoción se quedó grabada En nuestro cerebro para siempre Por eso cuando yo vuelo a césped Ahora sonrío No porque me guste ahora el césped Sino porque mi cerebro recuerda Aquello que fue Ayer hablábamos De Mickey Mouse De este ratoncillo ¿Os acordáis? Fijaros la evolución del bicho Cómo ha ido cambiando Porque han ido cambiándole los estímulos Y todas estas cosas que estamos viendo Nos generan una emoción El ratón primero Es mucho más gamberro El último ratón Es mucho más abrazable Y vuestro cerebro ha hecho un proceso De rechazo al primero Que no abrazaríais nunca Y de aceptación al segundo Por los estímulos que están Simplemente están lanzando Así trabaja el cerebro El cerebro trabaja en base a emociones Por eso la manera más fácil De conquistar el cerebro de vuestros clientes Pasa por generarles una emoción ¿Y cuál es la reina de las emociones? Enrique Va, te ha tocado Examen sorpresa ¿Tú cuál crees que es la reina? Es decir, cuando yo por ejemplo Me he llegado a un cliente ¿Qué emoción es la principal Que quiero transmitir a sus clientes? ¿Qué es? Ilusión Quiero que los clientes se sientan felices ¿Con qué emoción crees que es la primera Con la que yo trabajo? Para el cliente Capacidad de resolver sus problemas ¿Puede ser? ¿Quién más se atreve? Éxito ¿Éxito? Pues Por ahí va Felicidad Puede ser Estáis centrando el tiro Nadie ha acertado todavía Pero por ahí va Confianza ¿Quién ha dicho confianza? Por favor Un aplauso ¿Cómo te llamas? Lorena Un aplauso Porque es la confianza Como hemos visto en el 1 Todos tenemos la misma voz Pero no todas las voces Valen lo mismo ¿Por qué? Porque si tú no tienes tu marca creada Tu reputación creada La gente no va a confiar en ti Y si no van a confiar en ti No te van a creer Y si no te creen No te van a contratar No te van a votar No te van a comprar Y esto no lo digo yo Que lo digo también Lo dice una de mis profesoras Que es Amy Cady Que dice que la confianza Es el elemento más importante A la hora de evaluar a los demás Vamos por el axioma 3 de 9 Cosas importantes de neurocomunicación Que necesito que sepáis Para pasar a la segunda fase La confianza Y la confianza es un proceso Que aunque es verdad Que puede llevar tiempo Nuestro cerebro descodifica De forma muy rápida En un primer golpe de vista Aquí tenéis Cuáles son las cosas Que hacen que una persona En un golpe de vista Nos pueda padecer Más confiable que otra Las personas que sonríen Nos parecen un 65% Más confiables Que una persona Que se presenta a vosotros Y no sonríe Así que por Dios Sonreír un poquito Cuando se varía El ritmo al hablar Un ponente Parece más confiable Mirar a los ojos A la gente Bueno, si yo os contara La cantidad de veces Que he tenido Que enseñar a un cliente A mirar a los ojos ¿Por qué? Porque es complicado Y te miran directamente Y parece un poco desafiante También depende Hay un truco del almendruco Cuando os abrume Mirar a una persona A los ojos Mirarla a esta zona Y parece Que la estáis mirando Fijamente Dar respuestas breves Y razonadas Nos hace parecer Un 25% Más confiable Que una persona Que expone Sus motivos Sin más Y por Dios Utilizar un lenguaje Comprensible Por favor Que yo sé Que sabéis mucho Si aquí somos Todos abogados Y nos han enseñado A hablar Con lenguaje De leguleyos Desde que entramos En primero de carrera Y estudiamos Derecho romano Pero el común De los mortales Pierde la atención Enseguida Yo a mis clientes Siempre les digo Que tienen que Acostumbrarse a hablar Como si pudieran Comprenderle Desde su panadero Hasta el premio Nobel De literatura Al cerebro Lo hemos visto En el 2 Le gustan las cosas Fáciles Tenéis que vestir Conforme a lo que sois Y os como un ejemplo Que a lo mejor os suena Hace No recuerdo cuánto No sé si un mes La reina Leticia La reina de España Fue Disculpadme No recuerdo Qué país De un viaje De cooperación Si alguien se acuerda Del país Por favor Que me lo diga Se me ha olvidado Bueno A Paraguay Perfecto Pues se la criticó Mucho en Paraguay Y en España No sé si en el resto Del mundo también Pero en Paraguay Y en España Se la criticó Porque bajó Del avión Vestida de cooperanta De cooperante Con un chaleco Y no solo por eso Que dice Bueno Tiene un pase Porque iba En una visita De cooperación Es que fue A una cena de gala Vestida con el chaleco Y es que fue Fue recibida Por las autoridades Y seguía vestida Con el chaleco Entonces Cuando tú esperas Ver a una reina Y te aparece Un cooperante Te decepcionas Eso es humano Nos pasa a todos Y luego ya entramos Que a lo mejor La persona es más inteligente Menos inteligente Pero no generéis No generéis ese rechazo A principios Vestid conforme A vuestro rango También hay que vestir Conforme A vuestra esencia Porque Bill Gates Que era Máximo dirigente Empresarial Iba con zapatillas Y me preguntaréis Pues no vestía Conforme a su rango Pero vestía Conforme a su esencia Y era lo que se esperaba De él Quizás si lo hubiéramos visto Con un traje y corbata Nos hubiera echado Para atrás Queréis parecer confiables Vestir Conforme a vuestro rango Ser cercanos En el trato A ver Aquí somos todos seres humanos Con nuestros problemas Yo los tengo Y vosotros los tenéis seguro Y cada uno es bueno En una cosa Ni más ni menos Hay gente Que tiene muchos complejos De inferioridad Y se dedica A hacer de menos A otras personas Y al final Yo siempre digo Que no todos valemos Para todo Pero sí valemos todos Para algo Y de todo se puede aprender Queréis parecer confiables Ser cercanos en el trato A lo mejor La persona más humilde Os puede dar la lección De vuestra vida Y a lo mejor A la reina de España Le podéis dar Vosotros alguna lección Llamad a la gente Por vuestro nombre Por su nombre Y es dificilísimo Hay unas reglas increíbles Para aprender A recordar El nombre de la persona A la que te presentan A mí me cuesta No creéis que no Yo conozco a muchísima gente Y se me olvidan los nombres ¿Qué le vamos a hacer? Pues tenéis que trabajar eso ¿Por qué? Porque al cerebro De la persona Que os escucha Le pone Que le llaméis Por su nombre Eso es así Escuchar nuestro nombre En boca de otra persona Es el sonido Del sonido Que más le gusta Al cerebro ¿Quién se acuerda De Sejano? ¿Alguien? ¿Sabe quién fue Este romano? Como levante alguien La mano Me voy Directamente Pues mira yo A ver Varitas fuera Que no vale buscarlo en Google Por favor Pues me alegro Que no os acordéis De Sejano Porque Sejano Fue condenado En la época romana Al adamnatio memoriae ¿Y qué es esto tan raro? Pues ahí En aquella época No era raro Era que cuando eras Malo malísimo Eliminaban tu nombre De todos lados Desaparecía Pluf Lo borraban de un plomazo Antes Cristina Nos ha hablado Del derecho a la imagen Pues Sejano No tuvo ni derecho A la imagen Ni nada Porque fue Directamente Quitado de las estatuas Su nombre Y fue borrado De la historia Porque bueno Traicionó a Trajano Pero eso ya es otra historia El nombre Cuando alguno de vosotros Pronuncia mi nombre Hola María ¿Cómo estás? A mi cerebro Se iluminan estas zonas Un estudio De la Universidad de Jersey Por favor Cuando conozcáis a alguien Y queréis enamorarle Que sea vuestro cliente Lo que os dé la gana Llamarle por su nombre Vamos por el 4 De 9 Axiomas 47 minutos me quedan ¿Voy bien de tiempo? Bien A ver Señoras y señores ¿Queréis ser confiables? Lo hemos visto antes Con el Mikadi Tenéis que hablar Claramente Sin grandes pompas Ni faustos Y tenéis que ser Personas que transmitan Una información relevante Al cerebro de tu cliente Solo le interesa Si es relevante Si no Se va Algunos de vosotros En las ponencias Que habéis tenido antes Habría temas Que os han gustado más Y que os han gustado menos Si no os ha parecido relevante Si no os ha parecido relevante Uff Lo habéis eliminado Y que sea interesante Para ti No significa que sea relevante Para tu cliente Ojo con esto El gusto tuyo Vuestro Yo lo uso Para crearos una imagen Ni una reputación Pero como dije ayer Tenéis que hablarle Al cerebro De la persona A la que os dirigís Y que sea interesante Lo que vosotros pensáis Porque en vuestro gusto Es así No significa que vaya a ser relevante Que esa información Le vaya a ser útil ¿Os suena este señor? Por favor, todos a la vez Que este señor se merece Que digamos Una, dos y tres Un hombre, Winston Perfecto Pues el señor Churchill Con su puro incluido Le encantaba pintar Y le encantaba hablar de pintura Celebraba en su casa Cuando podía Reuniones con artistas De todo el mundo En el parlamento Jamás habló De nada relacionado con pintura Porque algo que para él Era interesante Sabía que no era relevante Para el pueblo británico Pues vosotros igual Aunque os guste mucho X cosa A vuestros clientes Hablarle de lo que ellos Quieren escuchar Cinco de nueve Y pasamos al bloque dos A vuestro cerebro Al de vuestros clientes Al de vuestros hijos Al de vuestros padres Le encantan los números impares Luego veremos Por qué os pongo Esta diapositiva Le gustan Los tres cerditos Los tres mosqueteros El hijo Espíritu Santo Y padre Pues la triada Le gustan los números impares En caso de duda Siempre que sea impar El número tres Es el número del equilibrio El número dos Según la cábala Es el número de la división Luego veremos Por qué esta información Pero en caso de duda Siempre Número impar Cuando vais a comprar Lo veis Veis algo que cuesta Cien dólares Y veis algo que cuesta Noventa y nueve dólares Y decimos Uy, qué barato está lo otro No, es lo mismo O sea, no me fastidies Eso es marketing Puro y duro ¿Por qué? Porque a vuestro cerebro Le gustan los números impares Todos los seres humanos Salvo uno Que por cierto Conocí ayer Que hace Mindfulness Uno de vosotros Y está en el presente El resto vivimos El 80% de nuestro tiempo En el pasado Y en el futuro ¿Esto qué significa La hora de neurocomunicar? Que a nuestros clientes Le tenemos que plantear El problema Pero le tenemos que dar También la solución Hablemos a esos dos lados Donde siempre están ¿De qué me sirve Que le digáis Qué problema tiene Vuestro cliente Si luego no le doy la solución? Plantear el problema Para captar Y que la gente Se sienta identificada Y plantear la solución Después Para fidelizar A ese cliente Vuestro cerebro Como el mío Se cuece a fuego lento Como las grandes Comidas de mamá Esto lo vemos Sobre todo Cuando leemos ¿Por qué? Porque un mensaje Es efectivo Cuando te deja Pensando en él Cuando te crea Una emoción Cuando vuestro cliente Se va de vuestro despacho Y se va a su casa Y apaga la luz De la mesilla de noche Porque está durmiendo Y piensa En lo que le habéis dicho Habéis ganado Y habéis triunfado Cuando leemos un libro Sabemos que nos gusta Cuando de pronto Ese momento En el que lo cierras Te quedas pensando Y te llega ¿Verdad? Nuestro cerebro Se cuece a fuego lento Intentad Que vuestros clientes Vuestros amores Vuestros hijos Se queden pensando En esa frase Que habéis dicho Y eso se genera normalmente Con un silencio Uno de los errores Más grandes Que me he encontrado yo Con los clientes Que he tenido Es que saben mucho De un tema Pero no lo dicen Es como ¿Perdón? Si la gente No lo dice las cosas La gente no las sabemos Si vosotros queréis algo Tenéis que pedirlo Al cerebro Lo hemos visto al inicio Le gusta que se lo pongáis Fácil Hablar con vuestros clientes Y no deis nada Por entredicho No deis nada Por seguro Porque todo lo que no se dice Es algo que no existe Y si no lo dices No existe Y si no existe Tu cliente no lo sabe Si aquí no pone Por favor No apretar este botón Bajo ningún concepto Yo se aseguro Que doy Y le doy al rojo Porque además Nos llama mucho la atención Si algo no se dice Algo no se sabe Y menos Siempre es más ¿Qué tienen en común? El discurso de Gettysburg Considerado el mejor discurso político De la historia Y los diez mandamientos Tienen una sola cosa en común ¿A quién lo adivine? Me iba a decir que le invito Esta noche a cenar Pero aquí está todo pagado Así que no Una sola cosa en común Matías Tú has visto mi ponencia Así que lo debes de saber ¿No la vi? ¿No conoces el discurso de Gettysburg? El discurso de Gettysburg Sí Lo que no conoces ¿Qué tiene en común Con los diez mandamientos? Exactamente Pues mira Te hubieras ganado una cena Si no hubiera estado todo incluido ¿Qué significa? Discurso de Gettysburg Depende de la traducción Que cojáis Pero son trescientas palabras Lincoln Utilizó tres minutos Que yo no entiendo Cómo utilizo tres minutos En decir trescientas palabras Pero bueno Y los diez mandamientos Según la versión que cojáis En inglés o en español Son ciento y pico palabras Brevedad Punto dos A nuestro cerebro Le gustan las cosas sencillas Le gustan las cosas impares Le gustan las cosas relevantes Y le gustan las cosas breves Y con eso paso a la segunda fase Veinte minutos Soy un genio Estoy compactando Paso a la segunda fase Todo lo que os he dicho Estos nueve axiomas Os van a servir Para trabajar esa neurocomunicación Y ahora vamos a ver Siete elementos Que te ayudarán A seducir a tus clientes Ayer lo hablé Y os lo dije Esto no va La comunicación no va De que seáis los mejores oradores del mundo Para algunos Yo hoy voy a ser una buena oradora Para otros voy a ser un desastre absoluto Y una niñata que debería irse a su casa Y para otros soy un genio Que debería darme el Nobel de literatura No hace falta que seáis el mejor Pero sí hace falta que seáis inolvidables En lo que sea Pero ser inolvidables En vuestro campo Que os recuerden Así construyo yo La reputación de una persona Me baso en su esencia En su identidad Me fijo en su audiencia Genero una opinión Según lo que transmite Pasa el tiempo Y tenemos lo que es la reputación Y lo podría resumir En que yo trabajo con una persona O con una empresa En que sean En que parezcan Y en que hagan ¿Por qué? Porque ninguno de los que estáis aquí Somos dueños de nuestra imagen Lo vimos ayer La tenemos en usufructo Pero sí somos los responsables de ella Yo hoy os estoy lanzando estímulos Y en base a eso Vais a generar una opinión Sobre mí Y en base a eso Si es compartida por todos Generará una reputación ¿Vale? Lo vimos ayer Para el que ayer no estuvo en la charla Y para los que estuvisteis A ver si prestasteis atención ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro En hacer un juicio de valor? Por favor Todos a la vez con Churchill Una, dos y tres Perfecto Sois unos genios Y sois muy grandes Todos los que estáis aquí John Bar Este hombre lo dijo Hay un anuncio Creo que es de un coche No recuerdo qué marca Que siempre dicen Dos segundos Dos segundos Pues no, no es verdad Son dos décimas de segundo Y esto que ayer no lo expliqué Viene De nuestros ancestros en las cavernas El poder de la primera impresión Cuando nuestros ancestros en las cavernas Veían a un león A un mamut A otro de otra tribu Tenían que hacer un análisis rapidísimo Para saber si les iba a atacar Y destruirles O si era un coleguita Y podrían establecer convenios de colaboración Y esto tenía que ser rápido Porque su vida dependía de ello Todo eso ha evolucionado Y se ha quedado metido En nuestro cerebro de seres humanos No se ha evolucionado En concreto Se ha quedado en el cerebro reptiliano También conocido como cerebro límbico Por eso es tan importante Generar esas primeras buenas impresiones Y no solo el aspecto físico Cuando estamos en redes sociales El slide lo tardamos a hacer En 0,2 segundos Y es la diferencia En que alguien se fije en nuestro post O no se fije En nuestra web O no se fije Se trata La primera impresión Como vimos ayer Que no siempre tiene que ser correcta Se trata de que tú Dejes la puerta abierta Para que tu cliente futuro entre O que se la cierres de un plumazo Por eso es tan importante Que comuniquéis bien a la primera Por eso es tan importante Que habléis bien a la primera Que tengáis una web en condiciones Que sepáis resumir Que lleguéis a vuestro público Que vuestras redes sociales sean interesantes Que digáis cosas relevantes Y no algo que no le interesa Nada más que a vosotros La mayoría de las decisiones Las tomamos por los ojos Vimos ayer el tema del café Pero es que esto es obvio Y hay gente que me dice Pues es que a mí me da igual todo esto Porque yo soy un genio en lo mío Pues me parece maravilloso Que seas un genio en lo tuyo Pero a lo mejor no lo pareces Y si no lo pareces No te sirve de nada Ser ese genio Más que para ti Y tu ego Y el de tu familia Una magdalena o un muffin Una magdalena que puede costar Ya 80 céntimos de euro Y un muffin te puede costar 10 euros fácilmente Así es la vida, chicos Yo no la he inventado Utilizarlo en vuestro beneficio Os estoy dando superpoderes mágicos Usarlos A la hora de vestir Amy Cady lo ha dicho antes Hay que vestir conforme a lo que quieres transmitir Y conforme al rango que tienes Y la manera de vestir Influye en lo que van a pensar de ti En dos décimas de segundo Y si no te lo crees Pues lo siento por ti Pero pierdes ese superpoder Puedes transmitir accesibilidad O puedes transmitir autoridad con tu ropa Yo estuve trabajando durante tres años De directora general en un gobierno En la Comunidad Valenciana Y cuando entraba a la oficina por la mañana El conserje que estaba en la puerta Siempre me decía Hoy tienes una reunión muy importante Y yo le decía ¿Cómo lo sabes? Dice ¿Por qué vas? Pues sí Porque necesitaba transmitir autoridad Y hay otras veces que necesitó transmitir cercanía Con estas cosas hay que jugar Y este es solo un elemento visual Un estímulo Jugar con él Usarlo en vuestro propio beneficio Mister Obama Y esta No sé si se ve bien o muy pixelada Esta fotografía ¿Qué quiere transmitir? ¿O qué quería transmitir? Bueno, no el señor Obama Sino su equipo con esta foto Que camina mucho ¿He oído por ahí? ¿Qué quería que pensara? Humildad Humildad ¿Y vosotros creéis que Obama tenía esos zapatos en su casa? No Accesibilidad Le prestaron esos zapatos un jefe de gabinete Que tuvo que además hacer los agujeritos Por eso parecen tan iguales los agujeros ¿Vale? Esto está totalmente pasteleado Como decimos en España Pero transmite Pues bienvenidos al mundo de la imagen Que lo uséis en vuestro propio beneficio Ángela Merkel Tiene su propia imagen Con diferentes grados, colores y sabores ¿Cómo sabéis si tenéis una buena imagen pública diseñada? Porque os pueden imitar a la señora Merkel Si mañana me quiero vestir de ella Y parecer la señora Merkel Aparte de hacer este gesto Me vestiría así Tiene una imagen pública Perfectamente diseñada Y solo es a nivel de imagen En Amsterdam Fijaros lo que dicen Ojo con la ropa Que no hay que vestirse Eso es lo que nos gusta También es lo que nos queda bien Esto es así No lo digo yo Lo dice el gobierno De la ciudad de Amsterdam Y si lo dicen los holandeses Oye que saben mucho Lo quitaron Lo quitaron hace años Estímulos visuales Hasta las gafas comunican También os dije que Para crear la reputación Y la imagen pública A través de herramientas De neurocomunicación La apariencia es lo más fácil De cambiar Es cierto Es muy fácil Y muy sencillo Yo targo normalmente Dos sesiones Fijaros como cambia La imagen De una gafa A no llevar una gafa Autoridad Accesibilidad Más cercanía Menos cercanía ¿Qué quieres transmitir? Juega Con los estímulos Si esto se trata de jugar A no ser que seas Vladimir Putin Y te da exactamente igual Porque te vas con tus gafas Y que le salga el sol Por la enteguera Pero a no ser que seas Putin Utilizar los estímulos En vuestro propio beneficio A los que me habéis dado tarjeta Esta noche pienso cotillear Todas vuestras redes sociales Y lo primero que voy a ver Es vuestra foto de perfil Y me va a transmitir Algo Miras a la derecha Como mira Mi querido Emmanuel Macron Le quiero ¿Qué hago? Es amor Emmanuel Macron mira a la derecha A la derecha de la persona Que observa Mira el futuro Mira la esperanza Mira la ilusión Y eso Nuestro cerebro Lo procesa En dos décimas de segundo Y vuestros clientes Cuando os cotillean Como os voy a hacer yo Esta noche Hacen ese mismo proceso Podéis hacer el favor De utilizar esas herramientas Según lo que queráis transmitir No lo dejáis a vuestro gusto Tú quieres que tu cliente Piense que eres una persona De futuro Que le va a solucionar el problema Pon una foto mirando a la derecha Pon una foto En el slide superior Con gente ¿Quieres parecer Una persona que mira el pasado Más reflexiva Más nostálgica Que puede pasar Pues mira Mira hacia otro lado Con tus fotos de perfil Pero ojo No basta con ser Tú puedes ser Lo hemos dicho alguien Lo hemos dicho antes Tú puedes ser El genio más grande A este lado Iba a decir del Mediterráneo Pero en este caso Sería el Pacífico Pero tienes que parecer ¿Quién es esta señora? O era Porque ya Lleva muerta muchos años Pompeya ¿Alguien sabe quién era? O iba de romanos esto ¿Alguien sabe quién era Pompeya? La mujer del César Perfecto La mujer de don Julio César Pues Pompeya Tenía un amigo Un amigo Nadie ha hablado de nada más Que no fueron amigos Un amigo se llamaba Publio Clodio Y cuando Pompeya Estaba casada con César César Tuvo tres esposas Aunque la mujer más importante En su vida Fue su madre Pero eso es otra historia Cuando César estaba casado Con Pompeya Él Todavía no estaba metido En temas militares De hecho Mario Supuestamente un tío suyo Lo metió Como jefe De la religión romana Porque el jefe De la religión romana No podía tocar una espada Con lo cual Nunca sería Un líder De Roma Pero bueno Esa es otra historia Bueno Pues tenemos a Julio César Casado con Pompeya Que tenía un amigo Que se llamaba Publio Clodio Y que César Era el representante De la iglesia en Roma Y el representante De la iglesia en Roma Todos los años Celebraba Una fiesta estupenda Que todo el mundo La esperaba En honor a una Deidad femenina Una diosa mujer En esa fiesta Solo había una condición Y es que no podía haber hombres Entonces César se iba Y lo dejaba todo Pues a las mujeres del César Que organizaban Los Faustos ¿Y qué pasó? Pues que Publio Clodio Se coló Allí me colé Y en tu fiesta me planté Se vistió de mujer Porque era así De gracioso el hombre Y le pillaron Y se montó Un escándalo en Roma Impresionante ¿Y cómo acabó El escándalo en Roma? César divorciándose De su mujer Y Pompeya le decía Pero César Yo no tenía ni idea De esto Que era verdad Publio se ha colado Yo soy inocente ¿Por qué te divorcias De mí? Cariño Y César Le miró Como miran los Césares Y le dijo Porque la mujer del César No solo tiene que ser honesta Sino también Tiene que parecerlo Pues vosotros igual Que no solo tenéis que ser Muy buenos en vuestro campo Que tenéis que parecerlo Que tenéis que espabilar Caso real Esta no era clienta mía Pero me llamó Al final Cuando ya estaba el problema Porque últimamente No sé qué pasa Que todo el mundo Me llama con problemas A ver si alguno Me da una alegría también Esta señora Una consultora de imagen Le cambió la imagen Para dar la redundancia Esta es Era psicóloga Una señora que era psicóloga Pero como solo le cambiaron La imagen física Y su apariencia Al cabo de un mes Volvió a su esencia natural Que era esta ¿Y qué pasó? Pues que perdió Toda su credibilidad Perdió su reputación Porque los clientes Esperaban ver una cosa Y se encontraban con otra Y yo no me meto En el aspecto físico Pero si me meto En que tú No puedes parecer Y después ser otra cosa Hay que tener coherencia Siempre Y el aspecto importa Importa mucho ¿A qué se dedica esta señora? Luis Alejandro ¿A qué se dedica? No te pongas colorado No te pongas colorado Bueno, no le vamos a poner un compromiso Y si te digo que no No me va Nos hemos quedado aquí Ahora la que se va a poner colorada Voy a ser yo Puede ser un mensaje Puede ser un mensaje del universo No puedo cambiar No puedo cambiar la diapositiva Hay alguien que quiere que sigamos hablando de esta señorita Podemos hacerlo Bueno, esta señorita Si le cambiamos su imagen y su aspecto Nos transmitirá otra cosa ¿Por qué nos transmite otra cosa? Porque hemos cambiado un estímulo En este caso el visual Y podemos hacer una persona Que en este caso parece una prostituta Vamos a decirlo claramente Una prostituta A Os voy a dejar con la tensión Bueno En este caso era una viuda De cinco hijos Y hemos cambiado un estímulo Fijaros lo que puede pasar Eso En una web Cuando empezáis a cambiar Dos estímulos Y aparece la viuda ¿Qué hacemos? Habéis visto el poder de la imagen, ¿no? ¿A qué se dedica este señor? Voy a preguntarse otra vez a Luis Alejandro Que antes le he puesto en un apuro al pobre Casi habéis acertado Esta vez es un Hace aplicaciones para iPhone ¿Vale? ¿Y este a qué se dedica? Va, no vamos a poner solo para los hombres También un poco para las mujeres Porque en este caso no sé yo A saquear el congreso No sé quién ha dicho eso Pero ha sido buenísimo ¿Quién ha sido? Pues bueno Este hombre es un pastor Misionero Y os he cambiado un estímulo Imaginar lo que podemos hacer No solo con el aspecto físico Sino cuando hablemos de discursos Hablemos de comunicación efectiva Hablemos de mensajes para trasladar Hablemos de redes sociales Si eres pero no pareces Si eres un genio Pero no lo pareces No vas a conseguir ni un cliente Porque no vas a acceder a ellos Si pareces algo Pero no eres Tu imagen Estallará Si eres y pareces Pero no actúas En consecuencia Te van a comer Y van a venir 800 personas Que están igual de preparadas que tú O mejor Y se van a llevar el gato al agua Esto es lo que pasa en un minuto En redes sociales Simplemente En redes sociales Y aquí estamos nosotros Hablando de la comunicación Que la dejamos Ala Al azar Pues en redes sociales Mirad lo que pasa Porque vais a destacar Todos tenemos la misma voz Sí Pero no todas las voces Valen lo mismo ¿Qué hacéis vosotros Para destacar en vuestro campo? ¿Hacéis algo? Ahora me pongo en plan Rottenmeyer Y os he hecho la bronca Tenéis que hablarle A vuestro público Lo dije ayer Lo digo hoy Lo diré mañana Lo diré pasado Hasta que os lo aprendáis Mi madre me repetía las cosas 80 veces Y me decía Mary Te lo repito hasta que te lo aprendas Pues igual Hablarle a vuestro público No le habléis al mundo en general Pero para eso Tenéis que haber hecho Un examen Vuestro Para saber quiénes sois Qué queréis Quién es vuestro público A qué os dedicáis A quién te diriges Qué necesita vuestro público Lo sabéis ¿Qué les motiva? ¿Qué les duele? ¿Qué buscan? Cuando tengo que preparar Una campaña electoral Sobre todo Nos movemos En el que les duele Y qué desean Pero para vosotros Vale perfectamente ¿Qué motiva A vuestro cliente A buscaros? Pues dárselo machacado Ponérselo fácil Que sabéis que al cerebro Le gustan las cosas Fácil Hacer una comunicación En base a esas cosas ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa? El tema de la imagen Dar un problema Pero también Comunicar la solución En redes sociales En artículos de opinión En congresos En ponencias ¿Quieres ser un experto En un tema? Habla solo de ese tema Cuando yo empecé A crear mi marca personal Mi posterior imagen Pública y reputación Yo me centré En algo que me apasionaba Y me seguía apasionando Que es La comunicación no verbal Me chifla Yo estudié En la Universidad de Stanford Y después me fui Con un psicólogo Que se llamaba Paul Ekman No sé si lo conocéis El tema de microexpresiones Y me casi obsesioné Con ese tema Por eso me duran Tampoco los novios Porque sé detectar Cuando mienten Pero esa es otra historia ¿Qué pasó con mi marca personal? Pues pasó Que yo me centré En un campo Pero a mí eso No me daba dinero Y yo Tengo gustos muy caros ¿Qué queréis que os diga? Y me centré Hice un estudio Vi a quién me dirigía Que necesitaban Que les motivaba Que les dolía Y me di cuenta Que la comunicación no verbal Era la excusa Para que la gente Pudiera comunicar mejor Y fui centrando mi tiro Y ahora soy experta En neurocomunicación Vosotros tenéis que hacer lo mismo Mirar qué necesitan Vuestros clientes Y dárselo machacado Hacérselo fácil Hacer que vuestra voz Destaque entre el resto Sin engañar Por Dios Porque si pareces Pero no eres Tu imagen Se va a caer Se va a caer No mintáis No hace falta Que seáis los mejores Hace falta Que seáis Las personas Que lleguen a la gente Con emociones Pero no mintáis Por favor Anda que no han venido A mis clientes Con reputaciones destrozadas Por mentiras Por intentar aparentar Algo que no son Que no hace falta Que seáis los mejores Pero sí que seáis inolvidables ¿Vale? La imagen pública Se puede cambiar Fíjate A este fugitivo Australiano También pidió Que se le cambiara Su foto de veril Porque decía Que salía mal Pero bueno Esa es otra historia No mintáis Dar vuestra mejor imagen Pero sin mentir Porque en la vida Como en la comunicación Todo es siempre Cuestión de percepción Y aquí no estamos mintiendo Simplemente estamos Sacando una escena O creéis que las influencers Son tan monas Y tan estupendas Dan su mejor imagen Sin mentir Fijaros Percepción Es la misma fila La misma cola Es lo mismo Pero no es igual Cambiamos la percepción Y cambia el sentido Completo De lo que estamos viendo Esta imagen Que ahora veis aquí Tenía más sentido No sé si era No sé dónde era No sé si era en Holanda Porque un periódico Sacó la de arriba La publicó Diciendo que En ciertos países Que presumían De medidas anti-Covid No se cumplían Las distancias de seguridad Y la foto real Era la de abajo Fijaros la percepción Bueno Le desenmascararon Aunque hoy en día Los medios de comunicación Esto es miente Miente que algo queda Pero al final Al final es todo Cuestión de percepción Todo es siempre Cuestión de percepción Seis Ya acabo Obviamente Voy a clavarlo Sexta idea Que necesito Que tengáis en la cabeza Para tener Una buena neurocomunicación Hemos visto La importancia De la imagen La importancia De saber al público Al que os dirigís La importancia De que tengáis Creado vuestro personaje María Pilar María Pilar dice Ay, me encantas ¿Veis la diferencia? Las palabras Pues en comunicación Pasa lo mismo Y en comunicación corporativa Pasa lo mismo Yo estuve trabajando Tres años En una empresa De directora De comunicación corporativa Y siempre le decía A mis clientes Que yo con ellos Porque me decían Tienes que hacer unos copies Y tal y cual Y les dije Yo no hago copies Yo hago poesía Yo vendo música A mí no me cuentes Yo no te hago un copy Ramplón Las palabras Cambian Todo el significado ¿Cuáles son las tres palabras? Hay una que ya hemos visto Que es el nombre Pero ¿Cuáles son las tres palabras Que más le gustan al cerebro? ¿Sí? ¿Quién ha dicho sí? No Pero podría ser Será la quinta Por favor No Gracias Tampoco A Hoponopono le gusta mucho Gracias Pero No La palabra tú Hablar de tú a tú Decir el nombre a la persona Cercanía Darle la solución Para qué o por qué Voy a hacer algo Cuando tú planteas un problema El cerebro dice Ah sí Muy bien Estupendo Pero cuando tú encima Le das la solución El cerebro se ilumina Cual Árbol de Navidad Y cualquier Verbo De acción Positiva Nos gustan las cosas Positivas Hemos pasado una pandemia Estamos hartos de dramas Queremos alegrías En la vida Ser positivos Comunicar en positivo No me digas No Dime por qué sí O para qué sí Tú y yo Vamos esta noche A lograr A ganar A mejorar A cambiar el mundo Y si tuvierais Una pantalla Que pudiéramos ver Vuestro cerebro Estaría iluminado En picadilly Circus Como en Navidad Esto es así Fijaros la diferencia De una frase El gobierno pide O el gobierno exige Exige Es que no es lo mismo Pues ha cambiado Solo un verbo Y nos vamos Al maravilloso Mundo de LinkedIn A mí es la red Que menos me gusta Por cierto A mí Y tenemos Este post Que escribió Un experto En relaciones institucionales De MAFRE No sé si conocéis La empresa MAFRE Es una de seguros española Bien Por favor No le mandéis un tuit A este señor Diciendo que le estoy poniendo verde Aquí en el otro lado del mundo Va Fijaros Esto lo ve el cerebro Y el cerebro dice Dios mío Me aburro Qué horror No sé dónde mirar Tengo muchísimos estímulos Qué es lo importante Y desconecta Ojo con las palabras No solo es lo que significan las palabras Sino cómo visualmente también las ponemos Ojo con las infografías Aquí está hablando de un diálogo social en positivo Y me utiliza colores Que duermen a vuestro cerebro Porque eso no transmite positividad Y no es que lo diga yo Lo dicen todos los expertos en neuromarketing Aquí sí que le he tachado Porque este era un señor que presumía de ser consultor de comunicación Ole a la publicación en LinkedIn ¿Qué hacemos con esto? Hemos desconectado todos ¿Alguien ha leído la primera frase? Bueno, tenéis que tener buena vista Pero nadie ha pasado de la segunda Y las palabras pueden estar muy bien elegidas Pero la forma es un rollazo absoluto Por ejemplo, yo en mis publicaciones Sobre todo en los emails Intento no exceder de los tres párrafos Porque sé que al cerebro vuestro le chifla el número tres Pues sí, qué queréis que os diga Utilizo esto en mi propio beneficio Son superpoderes Usarlos vosotros también Esta es una publicación mía de hace tiempo Simplemente a nivel visual Ya cambia la cosa A tu cerebro le das aire Dices ¡Ay! Hay párrafos separados Hay tres ideas Hay viñetitas A mi equipo ¿Saben? Que si me mandan un mail Como este Yo no lo leo Y le digo Hazme un resumen A ver, lo digo Y ponme Negrita, cursiva y subrayados Y párrafos separados Pues hacer que la gente tenga Más facilidad para las cosas Y esto se ha vuelto a estropear Pero bueno Ya estaba terminando Así que tampoco pasa nada Mirad La comunicación Ayer lo vimos Marcará la diferencia De lo que vosotros vais a hacer A partir de ahora Si tenéis buena comunicación Yo no os aseguro un éxito Porque no os lo puedo asegurar Pero si os aseguro Que si mantenéis Una comunicación estratégica Vais a notar Las diferencias Porque esa voz Que ahora no se escucha Será escuchada Porque empezaréis A ser Expertos En un tema Y eso Se hace A través de las emociones A través de hablarle A la gente De lo que necesita escuchar A través De generar Confianza Y en una comunicación Estratégica Como hemos visto al principio No se trata solo de apariencia Que es lo más fácil Se trata que digáis Algo relevante A las personas Y sobre todo Se trata de que tengáis Claro Vuestro mensaje Lo he dicho al inicio Uy Ahora se ha ido Mira Una playa Como la de ahora Lo he dicho al inicio Y lo digo ahora Si queréis Ya para finalizar No se trata De que seáis los mejores Siempre va a haber Alguien mejor Es que siempre va a haber Alguien mejor Y siempre va a haber Alguien peor Pero si se trata De que os diferenciéis Del resto Y que dejéis Un buen pozo A los demás Cuando yo tengo Me viene un cliente nuevo Siempre le pregunto Siempre le pregunto ¿Cómo cree que le ven los demás? Y él me dice X o Y Luego hacemos estudios Y se demuestra Que eso no es real Ellos Que tiene una imagen Totalmente Se tiene normalmente Una imagen desvirtuada Sobre cómo nos ven los demás Y cómo nos vemos A nosotros mismos Cuando Por ejemplo Conjo a un candidato En política Me reúno también Con su equipo Para ver Cómo se le ve Y la imagen Que tiene su equipo De él No suele corresponder Con la imagen Que tiene su esposa O su marido De él O de ella Ni suele corresponder Con la imagen Que tienen los votantes Hay veces Que tenemos más de un público Hay veces Que tenemos que hablarle A mucha gente Hay veces Incluso Que tenemos que ser Multiproducto De nosotros mismos Y eso puede ser así Pero es muy importante Que a partir de esta charla Toda la comunicación Que nosotros hagamos A quien quiera Que la hagamos Vaya enfocada A darle a esa gente Lo que necesita A utilizar las herramientas Que os he dado De neurocomunicación Para que vosotros Las uséis Para saber Si tú en una reunión Tienes que transmitir Confianza Tienes que transmitir Accesibilidad Para que no pongáis A eso Emociona A la gente Comunica Y sobre todo Siempre Transmite Pues tu mejor imagen Si os tuviera que dar Un consejo Y con esto ya acabo Uno Solo uno Si en vez de Mira voy a acabar Diez minutos antes Si en vez de una hora Hubiera tenido Que hacer un elevator pitch O hubiera tenido Un minuto Si alguien me pregunta María En una sola frase ¿Cómo consigo Una buena reputación? ¿Cómo genero Mi imagen de marca? En una frase Yo le diría La regla de oro Hay una regla de oro En la vida Una Para mí Por lo menos Y para mucha gente Que nos dedicamos A esto también La amabilidad ¿Queréis conseguir Una buena imagen? ¿Queréis tener Una buena reputación? Tratad a los demás Como queréis Que os traten A vosotros Y con eso Tenéis el éxito De verdad Asegurado Vimos lo de la sonrisa Ayer A ver si estuvisteis atentos ¿Qué tienen en común? Dos onzas de chocolate Una sonrisa Y diez mil libras Esterlinas En efectivo No vale Hacer un bizum En efectivo ¿Os acordáis? Generan el mismo placer al cerebro Sonreír Ser amables Estos son los músculos Que se utilizan Con una sonrisa verdadera Y una sonrisa falsa Por eso Cuando hemos llevado La mascarilla Sabemos Quien no sonreía De verdad Y quien no Aquí me sale Mi vena De comunicación No verbal Es que me tira mucho Me gusta mucho Se sonríe con la boca Y señoras y señores Y a falta de nueve Con cuarenta y seis segundos Deciros Como decía Maquiavelo Que pocos van a ver Lo que somos Pero todos Van a ver Lo que aparentamos Abierta a preguntas Sugerencias Reclamaciones a la presidenta Por favor Pero preguntas y sugerencias Todas las que queráis No sé si tenemos Micros disponibles Muchas gracias Si alguien quiere hacerme Alguna pregunta Es el momento Ya os digo Las quejas a la presidenta Aquí no Aprovechen el momento Porque cuando María estuvo En el Club Brainstorm Una de las partes Más interesantes De su participación Fue la interacción Con todo el grupo Porque aparecieron Temas nuevos Si tuviéramos Un grupo tímido Que no caracteriza En general La membresía De ASIPI La timidez Pero si justo Hoy se diera Te voy a proponer Un juego de roles Venga Me gusta O sea Si hay preguntas Vamos a respetar El público Público Bien Vamos José Ya va Micrófono Hola Gracias Si pudiéramos Nosotros pensar Que somos Auténticos Y que proyectamos Y tratamos De proyectar Esa autenticidad Es posible Cambiar Transformarnos Hacia lo que Queremos ser O realmente Debiéramos Permanecer En la esencia Que somos Una imagen La imagen Es dinámica Cambia Cambia los estímulos Lo hemos visto Con las fotos De los señores Te he cambiado Un estímulo Que es el visual Y ha cambiado La percepción Que se tiene Sobre vosotros La imagen Es dinámica Es dinámica No siempre Vamos a parecer Lo mismo Porque las circunstancias De nuestra vida Pueden cambiar Os pongo un ejemplo Por ejemplo ¿Cómo se llama Esta chica? Miley Cyrus No rompas más Mi pobre corazón Bueno, no me acuerdo Miley Cyrus Era una chica Disney ¿Os acordáis? Super Disney Estupenda Y la 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 Y de pronto Se nos volvió En una rebelde sin causa Y empezó a tener Piercings De todo Salir con ligera de ropa Y cambió ¿Por qué cambió? Porque se hizo mayor Y su público Ya no eran niños Disney Eran adolescentes Y tenía que seguir ganando discos La imagen se puede cambiar Claro que sí Y es un error No hacerlo Hay que analizar Yo hoy He hecho una conferencia De una hora Y no os he dicho Que todo esto Que os he contado Lleva muchísimo análisis Detrás Y cuando tengo un cliente Cada mes y medio Dos meses Le hago un Le hago un balance Para ver Cómo va su público Y hago muchísimas estadísticas Y me baso en muchísimos datos Esto no es mi intuición Yo me paso más tiempo Analizando tablas de Excel Que poniendo Haciendo Que escribiendo discursos Cambia Cambia tu público Cambian tus necesidades Y hay que cambiar tu estrategia Pero respetando quién eres Miley Cyrus al final Ella sí fue una chica Disney Porque era una niñita Estupenda y maravillosa Oye pero luego Se transforma En una rebelde sin causa Pues qué le vamos a hacer Pero no dejo de ser auténtica A pesar de ese cambio ¿Vale? No sé si te he respondido Hay que analizar siempre Y mirar al público No te mires a ti Mira a tu público A quién vas dirigido Y si ellos cambian Te toca cambiar Margarita Gracias aquí estoy Si no está Margarita Allá atrás Fondo Sur Hola Fondo Sur Hola gracias ¿Qué tal? Si está Margarita adelante Me espero No, no Martín Dale Bien, gracias Usen la amabilidad Muy bien Así me gusta Se ceden el paso Mutualmente Martín Después Margarita Gracias ¿En qué forma incide En todo este cuestionamiento De la neurociencia El entorno cultural En el que te desenvuelves Y situaciones adversas Que has vivido Para la percepción ¿Qué sucede Y cómo se va A calificar O te referir a alguien Voy a exagerar un poco Tal vez con un síndrome De esquizofrenia Para ser aceptado ¿Cómo influye Todo este aspecto En el entorno? Gracias No sé Si me puedes repetir La pregunta Porque no te he entendido Muy bien El tema de la esquizofrenia Es decir La primera parte Realmente es El entorno social En el que nos movemos Para poder proyectar Ahora hay circunstancias Extremas Me estoy yendo A una sintomatía Que es la esquizofrenia Que alguien A lo mejor Que lo está padeciendo Que quisiera proyectar Pero no se ha hecho consciente De su capacidad Para hacerlo ¿Qué tanto va a ser Percibido Bien o incorrectamente A pesar de los esfuerzos Que él haga Por ser aceptado Digamos O percibido De alguna manera? A ver Este tema No es un tema sencillo Quien crea Que construir Una buena reputación Y una buena imagen Es algo fácil Y es 2 más 2, 4 Está muy equivocado Este pulpo Tiene muchas patas Martín ¿Se llama? Martín Nos ha puesto encima De la mesa Un tema muy interesante Un tema de una enfermedad mental Cómo afecta Por ejemplo A una credibilidad Cómo afecta Pues Alguien que tiene Este entorno Habría que trabajarla mucho Hay que analizar mucho Y habría que trabajarla mucho No es muy difícil Pero sí que hay que trabajarla Porque si tú ya entras Con algo negativo A priori Para tu entorno Que te entorpezca Esa credibilidad Tienes dos opciones O dejarlo al azar Y seguir andando ese camino O ponerte en manos De un profesional Que vaya controlando Los estímulos Y la comunicación Que vas lanzando Sería un tema Muy interesante de estudio Yo llevé Bueno, llevé y llevo Lo que pasa es que ahora No soy yo Si no es alguien de mi equipo Temas de comunicación De Alzheimer ¿Vale? Pero además Me toca muy de cerca Bueno, lo puedo decir Mi madre tiene Alzheimer Empezó con 62 años Con un Alzheimer precoz Y ahora tiene 72 Y bueno, estoy muy involucrada Con ese tema Y me encontré Muchísimo rechazo A la hora de comunicar Temas sobre todo De enfermedades mentales A priori No os imagináis lo que era Desde la pena Que era el sentimiento Que más me encontraba En la gente Que os digo también Que lo utilizaba Para sacar financiación Hasta el desconocimiento Entonces comenzamos Con una comunicación Enseñando A en este caso La sociedad Pues qué significaba Tener En este caso Sería un Alzheimer O cualquier tipo de enfermedad Es un trabajo De mucho más tiempo Y se hacen unas planificaciones De mucho más tiempo Pero es posible Lo que pasa es que Hay que trabajarlo muchísimo más ¿Vale? Margarita Después Juan No me quites el puesto No Los que están por el fondo Por favor Yo te digo amablemente Margarita Ahora te toca Bueno María Tú hablas de que Siempre hay gente mejor Profesionalmente Y peor Peor Profesionalmente Entonces ¿Qué opinas De esa publicidad Que hay mucha gente Muchos profesionales Que se ponen por escrito Ponen en sus redes Ponen en sus sitios web Soy la mejor Este es el mejor Soy la única Soy la mejor ¿Qué opinas De esa perspectiva De promocionarse? A mí no me gusta Ese tipo de publicidad Pero sí es verdad Que son técnicas De marketing De todas formas A mí cuando Alguien me dice Yo soy el mejor En mi campo Ya tuerzo el gesto Y digo Pues que bien Entre otras cosas Porque siempre he creído Que la vanidad Mata Más a la gente Que otro tipo de cosas Y considerarse Que una persona Es el mejor Bueno pues tiene Una autoestima muy alta A mí no me gusta Pero es verdad Que es una técnica De marketing El mejor Compra lo mejor De lo mejor Esas teletiendas Que te dicen Este anillo De la emperatriz No sé qué Pues es verdad Que engañan a mucha gente ¿Qué pasa? Que cuando pareces Pero no eres Tu imagen te cae Y si tú dices Que eres el mejor Y luego te llega el anillo De la princesa De todas las rusias Y tiene un diamantito así Dices Uf Y tu imagen se cae Por eso Si eres el mejor Oye estupendo Yo te lo voy a vender Pero si no Córtate un poco Porque si pareces Pero no eres Como hemos visto Tu imagen se va a desplomar Vas a tener fama Un minuto Hay gente que solo quiere Tener fama un minuto Y hay gente que quiere Engañar a mucha gente Oye pues es su estrategia De ventas Yo prefiero Fidelizar a los clientes Y prefiero que mis clientes Fidelicen a sus clientes Técnicas y tácticas Bueno Gracias María Por tu clase Y tu hora de terapia Que nos diste a todos La pregunta es Construir una imagen Pero obviamente Que hablamos Desde el punto de vista Profesional Porque si estamos Construyendo una imagen Para la vida diaria Perdemos la esencia Dejamos ser quienes somos ¿Es así eso? Mira hay una pregunta Que me hace Hoy no me la habéis hecho Pero me la hace mucha gente Y es el tema de En redes sociales Perfil público Perfil privado ¿Qué hago y qué no hago? A ver Dar una respuesta Esto es complicado Porque tengo que analizar El global Porque este pulpo Tiene muchas patas A mí me suelen gustar Hacer hibridos Siempre que se pueda ¿Por qué? Porque los profesionales Al final somos personas Vosotros veis mis redes sociales Yo he puesto tres fotos En bikini Por eso creo que es la primera vez Que me pongo un bikini En diez años Pues sí Porque somos seres humanos Entonces a la gente Le gusta ver Al ser humano Que hay detrás del profesional Es decir La imagen personal Va muy ligada A la imagen profesional Y quien os diga lo contrario Miente Y además es que Es muy difícil Cuando yo que llevo En mi equipo Llevamos ahora Quince redes sociales Entre empresas Y políticos Es muy difícil Marcar la línea Pues chico Fusionalo Yo a mis clientes políticos Siempre les digo La gente va a votar A la persona Más allá Que hay detrás del político Haz que te conozcan No pasa nada Siempre y cuando Con una serie de medidas Pero Habría que analizar Para mí Lo mejor es Que el profesional Sea también Que se vea Que es un ser humano Pero habría que analizar Cada caso ¿No me habéis preguntado Una cosa Que me suelen preguntar También en tema De redes sociales Y es que si tenemos Que estar en todas Las redes sociales Porque hay gente Que está en todas Las redes sociales Y cuelga lo mismo En todas Por cierto Y yo siempre respondo Lo mismo No Tienes que estar En las redes sociales Donde esté tu público Yo en LinkedIn Es donde menos Cuelgo cosas Y me diréis Dios mío ¿Cómo puede ser Una experta en comunicación Que no utiliza casi LinkedIn? Pues no lo uso Porque mi público No está ahí ¿Y qué pasa? Aquí rompo con LinkedIn Al final se trata De que veas Lo que quiere tu público Y esas cuentas Por ejemplo Y esas comunicaciones Excesivamente profesionales Con esas empresas Que hacen Esas infografías Que son todas las mismas No tienen alma Yo me dedico A construir también La imagen En base a la esencia De la persona En base al alma Y quiero ver a la persona A mí me vienen Muchas empresas A trabajar conmigo Después de haber pasado Con grandes empresas De comunicación Que les han quitado El alma A su esencia Han perdido Son productos De fábricas Mostrar sin miedo La persona que hay detrás Del profesional ¿Vale? Matías Hola María Un pregunta muy pragmática Whatsapp Consejos de tipo de mensaje Sobre todo Para relaciones profesionales ¿No? Mensajes Audios Perfil No sé Lo que puedas decir de eso Tema de Whatsapp Vuelve a lo mismo Tendría que analizar Para qué lo quieres Y tendría que analizar Los tipos de mensajes Que estás lanzando ahora A mí me encanta Whatsapp Como comunicación Y yo fui pionera en España En apostar Por el tema de comunicar Por Whatsapp ¿Por qué? Porque todo el mundo Tiene Whatsapp Y vuelvo a lo mismo Tienes que estar Donde está tu público Whatsapp sí que tiene que ser Breve Conciso Claro Temas de los audios Muy fan de los audios La voz Soy muy fan de la radio Yo cuando tengo un cliente Antes de poner un faldón En un periódico Que te gastas una pasta Y a veces no sirve para nada Vete a la radio Que te escuchen Utilízalo Si quieres después Vemos casos más concretos Y te doy más tips Pero brevedad Claridad Dirección Y por supuesto Whatsapp para profesionales Para quien no tenga Whatsapp profesional Que sabéis que es una herramienta Que le ha sacado Whatsapp Utilizar los estados de Whatsapp Que se ven mucho Mirad No lo he dicho antes Pero todos llevamos No sé si esta palabra No se entiende en Latinoamérica Un cotilla dentro Es decir Nos encanta ver Lo que hacen los demás Colgar las cosas En los estados de Whatsapp Que aunque no tengáis feedback La gente os ve Igual que las veis vosotras ¿Vale? Tenemos una pregunta más Por acá Mari Sí Es una derivación Digo primero Gracias Excelente charla A vosotros Desde República Dominicana En cuanto a las redes sociales Si tú Si es recomendable Deslindar los perfiles Para ponerte un ejemplo Yo utilizo Facebook Para temas personales Casi siempre Instagram Un mixto personal Pudiera ser algo profesional Twitter Solo profesional O sea ¿Cómo tú ves eso? Tendría que analizarlo No se transmite el mismo mensaje A todo el mundo De la misma manera No se debe comunicar Lo mismo en Twitter Que en Instagram Que en Facebook Eso es un error Yo a veces lo hago Por comodidad propia mía Porque no me da la vida Tendría que analizarte Tendría que verte Tendría que ver si Tendría que hacer muchos cálculos Tendría que Hacerte un seguimiento Una analítica Ver cuál es el feedback Con tu gente Pero en principio Tú has dicho Que no se debe Publicar lo mismo En todas las redes No se debe Pero es cierto Que por Practicidad A veces No podemos Yo a veces lo hago Yo cuelgo lo mismo En todas Y me mandan mensajes Mis chicos Me dicen Anda que tú Predicando con el ejemplo Digo ya pues que La vida es así ¿Qué hago? Uno también Las normas también Tienen que saber Ajustarlas y adaptarlas Depende Si yo llevara Por ejemplo Tus cuentas Yo no publicaría Lo mismo De la misma manera Entre otras cosas Porque los caracteres En Twitter Aunque ahora Han ampliado Son menos También los formatos No es lo mismo Un formato cuadrado Que una story Que no es lo mismo Hay que modificar Por lo menos Para algo básico El diseño De las infografías Pero tendría que verlo Tendría que verlo Si a ti te funciona ¿Cuál es la red social Por curiosidad Que mejor te funciona? No La que más te funciona No la que más Es que ha dicho No sé La que más me gusta La que más te funciona En cuanto a Likes Instagram A mí también Y a mí también Es la más amable Mirar Twitter Es la plaza pública De lapidaciones Yo no he ponido Un tweet Y empiezan a rearte Porque empiezan Los trolls No los trolls La granja de trolls Que está en Rusia Los otros Bueno A mí Twitter Cada vez me gusta Menos a nivel Empresa Ojo Depende Depende De para qué Cuando quiero comunicar Con medios de comunicación O algo rápido Sí que lo utilizo Mucho más que Instagram Depende Para qué Tendría que analizarte Pero me ha gustado Mucho lo que has dicho La que más me gusta A nivel profesional No se trata De que te guste más Sino que es más útil Para ti A mí por ejemplo Os he contado LinkedIn Es la que menos me funciona Muchísimos Muchísimos Cientos y cientos No Pero mucha gente Condacta conmigo A nivel profesional Por Instagram Y no por LinkedIn Sí Pues lo siento LinkedIn Es que le tengo una manía A LinkedIn No lo podéis imaginar Pero eso sí que es personal Hablarle a vuestro público Mirar y analizar Las estadísticas También os digo Y que quede claro Que las redes sociales No es un servicio público Que son empresas Y como empresa Tienen que ganar dinero Las publicaciones orgánicas Que son las que hacemos Sin meter dinero Por medio Llegan Con muchísima suerte Al 5% De vuestro público Por eso siempre os contactan La misma gente Y siempre os dan Los mismos likes Y siempre tal Facebook Si os creéis que Facebook Es una hermanita de la caridad No, no Facebook Quiere que metas dinero Y hará todo lo posible Para que a nivel orgánico Cada vez lleguemos A menos sitios ¿Vale? Luis Tenemos 3 minutos más Para una pregunta más Se ha parado la cuenta No, estamos perfectos Se ve que ha gustado Porque no se han habilitado tiempo Así que compramos tiempo Venga Luis, tu pregunta Luis Hola Las últimas Así que sea fácil No, excelente conferencia Gracias Tú hablabas Hace un momento De Macron Que mira a la derecha Que le cambias la imagen A la persona Etcétera Don Emmanuel Sí Y te encanta Me encanta A nivel comunicación A nivel político Eso es la historia Pero bueno Sí, me gusta No, pero La pregunta es Ok Una cosa es el cambio de imagen De él Pero el señor Y cualquiera que le cambias la imagen Tiene su personalidad ¿No? ¿Cómo haces para que Ese cambio de imagen vaya Porque uno tiene una personalidad No es fácil cambiarla ¿Cómo haces para que una cosa Vaya con la otra? Claro Claro, a ver Que esto no se trata De poneros a todos Un traje y chaqueta Hablamos del aspecto físico Al final El tema de imagen y apariencia Es lo que más os llega Porque es lo más curioso Es lo más visual ¿Os acordáis de la foto Que puse ayer de Juan Del cliente? De mi cliente No sé si os acordáis Si la tenéis en la cabeza Yo con Juan Le cambié su aspecto Y él iba con traje y chaqueta Era estupendo Un político estupendo Pero iba con colores muy oscuros Apagados Era un perdedor Y yo llegué y le dije Juan, eres un perdedor A ti no te va a votar Ni a un grillo con esa imagen Ni tu madre te va a votar Yo no te voy a votar Porque me parece un perdedor Y yo quiero un hombre Que genere impuestos Al que pueda darle las llaves De mi casa Y al que pueda sacarme La papeleta Del trabajo o no trabajo Necesito generar confianza Y para eso utilicé En este caso El tema del aspecto físico Le pusimos otros colores Que iban con su esencia A él le gustaban Yo no disfrazo a nadie Porque si no te sientes cómodo Con los cambios que te hago Os va a pasar Como la psicóloga Que hemos visto Os van a poner Esos asesores de imagen Tan estupendos Y que dicen Que os dejan divinos Os van a hacer un cambio Vais a aparecer En programas de televisión De cambio radical Pero luego vais a volver A las andadas Hay que trabajar tu esencia Yo a Juan Le llevé Un día de compras Con un personal shopper Yo he estudiado Temas de personal shopper No es lo que más me gusta Lo estudié en México No es lo que más me gusta Y con Juan El trabajo grande que hice Fue a nivel interno Fue conocerle a él Saber Qué tipo de comunicación Se adaptaba a él Y a su cliente Con qué estaba cómodo Con qué no estaba cómodo No fue solo apariencia Eso tardé Un día y medio Con el resto Tardé seis meses Y es un cambio Tan interno Que ahora ya Lo ha hecho propio para él Le enseñé Le llevé de la manita Y le dije Cuando estás en un pleno De un ayuntamiento Tienes que decir Esto y esto y esto Y cuando estás trabajando Con un sindicato Tienes que hablarles así Entonces se le va enseñando También y se le va conduciendo Pero es un trabajo de tiempo A través de su comunicación Palabras permitidas Palabras prohibidas Le pongo exámenes Y él ya sabe Que hay ciertos temas De los que nunca va a tener que hablar Y hay ciertas palabras Que tiene que utilizar Y hay ciertos comportamientos Que tiene que hacer Y no es un cambio de imagen Que es lo más fácil Igual que el logotipo Cuando cambias los logotipos De las empresas Fácil, ¿no? Entonces os presentan Esa factura de 40.000 euros Por un plan de imagen Y muchas veces Le cambian un color Y dices Pues vale Pero eso va con algo detrás O es simplemente postureo Que yo no digo Que no al postureo Esto es siempre Cuestión de percepción Y si voy a tener Cinco titulares estupendos Y te van a hacer 80 entrevistas Viva el postureo Y hablamos De que has cambiado Una coma Y la has puesto en verde En tu logotipo Y eso significa Una mirada al futuro Y a las nuevas tendencias De la digitalización De las empresas Pues viva la pepa Pero sobre todo Análisis Y ver a quién te diriges Y que tú estés cómodo Con lo que transmites Yo casi si tuviera que decir Un resumen De los últimos comentarios Que estuviste respondiendo Es siempre vamos Una y otra vez A la persona Al caso particular Y al momento De esa persona Y al mundo Y cómo se dirige De qué forma se dirige En el sentido de Qué es lo que tiene que comunicar Muy individual Es como No tenés una respuesta universal Porque depende de la circunstancia personal Del profesional o de la empresa Yo no la tengo Y conozco empresas Y os hablo de corazón Que sí la tienen Y se sientan delante de vosotros Y os van a hacer una comunicación Como churros Yo no la hago Yo hago una comunicación artesanal No puedo tener 80 clientes Ojalá Pero no puedo Porque no les puedo llevar bien Entonces Si la gente que quiere Que les dé una receta secreta Para alcanzar el éxito Siempre les digo lo mismo Trata a los demás Como quieren que te traten Humanidad El resto Hay que analizar Os lo he dicho antes Que yo me paso la vida Viendo tablas de Excel Y con mis amigos Los psicólogos Haciendo estadísticas Y haciendo encuestas Porque hay que analizar muchísimo Y una misma receta No le vale a todo el mundo Y vais a encontrar Profesionales de la comunicación Que os van a decir Esta Papanatas ¿De qué hablan? Cada uno tiene su reputación María, ¿cómo cierre? Pues ya Compramos un poco de tiempo Pero el tiempo que compramos No es eterno Te quería proponer Un juego Muy cortito Yo soy el político El tal Juan Decime Haceme la pregunta O el comentario O lo que fuera Tiempo real Fuego libre Yo soy el señor Ya me dijiste perdedor Ok ¿Cómo sigue? O sea Hola María Yo soy un político Quiero conquistar las masas Quiero No sé Ser presidente A SIPI Y vos me decís No, sos un perdedor Ya me lo dijiste ¿Cómo sigue el cuento? Mirad ¿Qué tendría? Lo primero Lo primero Tendríamos que analizar Quién eres Y deciros que No todo el mundo Vale para todo No todo el mundo Tiene que ser un líder Lo siento Pero es así Hay gente que por mucho Que se empeñe Es un remero Y hay gente Que por mucho Que se empeñe Es un capitán de barco Cada mochuelo Tiene que estar en su olivo Yo cuando hablo A grandes empresas O les analizo Les hago un perfil De toda la gente Que tienen en su equipo Y a veces se llevan sorpresas Porque encuentro un líder En alguien Que está en un quinto escalón Y encuentro Un remero En alguien Que está De directivo Y entonces se montan Pollos Como digo yo A la americana Cada mochuelo Tiene que estar en su olivo No todos valemos para todo Pero todos valemos para algo A mí si por ejemplo Juan Este señor político Yo no le hubiera visto Una serie de actitudes Y aptitudes Le hubiera dicho Bueno Yo te puedo llevar A un rango X en política Porque te gusta Pero nunca vas a ser Más allá de concejal También yo tengo Muchas horas de vuelo Y aparte de los análisis Ya le voy viendo O sea que la respuesta Es conócete así A ti mismo Y después pregúntale a María Exactamente ¿Tal cual? Bueno Y con esta reflexión Damos por terminado el panel Gracias María Aplausos